Quiero saludar a mi amiga Perla del Caribe, de las estrellas de la matancera. Aquí está, bella voz. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Tal vez esté llorando al recordarme, y estrecha en mi retrato con frenesí. Y hasta con oído llegue la melodía salvaje, de eco de la pena que estoy sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Tal vez esté llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Tal vez esté llorando al recordarme, y estrecha en mi retrato con frenesí. Y hasta con oído llegue la melodía salvaje, de eco de la pena que estoy sin ti. ¡Muchas gracias!